En torno a los resultados que se han publicado a través del CNE, en el que Luisa González, la candidata de la Revolución Ciudadana, queda como la primera finalista para ir al balotaje con Daniel Novoa Asim. Bueno, Luisa, primero muchas gracias por esta entrevista. Me estoy entrevistando bastante seguido últimamente, lo cual se lo agradezco profundamente porque a los años. Y a través de este canal, pues, un inmenso abrazo al Ecuador y nuestra profunda gratitud. Mire, lo que ocurrió es poco menos que un milagro, ¿no? ¿Yo cómo le podría graficar? Hemos estado acostumbrados a guerras convencionales, disparos de armas tradicionales, y de repente utilizaron una bomba atómica en la gente que no tiene límite en el grupo. Asesinaron a un ser humano. Eso cambió todo el escenario electoral. Y que nadie se engane. Ese fue un complot para que no ganemos en una sola vuelta, porque sabían que teníamos 42, 44% de apoyo popular. A tal punto que, además de las graves negligencias, meter a Fernando B. Vicencio en un carro vacío, sin el chofer ahí para que lo atribuye, en un carro que no era el de él, dos minutos después llegó a su carro blindado. Además de aquello que demuestra un claro complot de cierta parte de la policía, a los 15 minutos ya estaban las redes repletas de videos, editados, montajes para hacer creer que nosotros habíamos amenazado, digamos, los criminales, los asesinos, ¿no? Entonces, después de algo tan grave, empezamos a bajar, bajar, bajar. Gracias a Dios, esta semana empezamos a recuperarnos. Y es un verdadero milagro. Ellos ya cantaban victoria, que ni siquiera íbamos a entrar a la segunda vuelta. No es que no íbamos a entrar a la segunda vuelta, sino que la hemos ganado y holgadamente. Pero qué daño, además de destruir una vida, del daño a su familia, la tragedia que significa la pérdida de una vida humana, qué daño que le han hecho a la democracia y a la moral del país, ¿no? Pero ojalá se esclarezca lo más pronto posible ese crimen y se determinen quiénes son los culpables. Pero eso movió el pedero electoral y nos estábamos derrumbando milagrosamente. Esta semana empezamos a recuperarnos y con un poco más de tiempo hubiéramos podido alcanzar los niveles de antes de la tragedia y ganar tal vez una sola vuelta. Pero solo palabras de gratitud para nuestro pueblo, para la patria. Muchísimas gracias por este nuevo apoyo, multitudinario apoyo que nos han brindado. Bueno, economista, ¿cuál es el siguiente paso de los demás partidos, movimientos políticos y candidatos? ¿Cómo van a comenzar a tender puentes para lograr la coalición, el consenso y el apoyo de los demás candidatos y quienes votaron por ellos para el respaldo a la candidata Luisa González y poder ganar en la segunda vuelta electoral? Bueno, el objetivo no es ganar, ese es el medio. El objetivo es recuperar a la patria, resurgir de la patria, estar destrozada. Yo deje al país como el segundo más seguro de América Latina, vamos a acabar como el de los 15 más violentos del mundo. Lastimosamente, como hay segunda vuelta, tendremos que aguantar alazo hasta noviembre, si no se hubiera ido en septiembre. El objetivo no es ganar por ganar. El objetivo es acceder al poder para transformar. Y yo le diría ni siquiera para defender lo que tenemos, como muchas veces se pretende, sino para recuperar lo que nos quitaron. Nos quitaron la seguridad, nos quitaron la economía, la educación, la salud. Yo diría la gran parte del respeto como país que teníamos, ¿no? Ahora somos de las morir a nivel mundial. Entonces, bienvenidos. Todo lo que quiero en esta cruzada, yo no soy la persona más adecuada para responderles porque no es mi estilo. Yo no sirvo por eso. Eso de pactar, y quiero tener el estilo de la Revolución Ciudadana. Tenemos un programa de gobierno, molesta que le moleste, ya lo hicimos. Tenemos la experiencia, tenemos el equipo, tenemos las políticas claras. Bienvenidos a lo que quiero sumarte a esta cruzada nacional para el resurgir de la patria. Las puertas están abiertas para todas y todos. No me gusta eso de pacto para sumar, ¿no? Para ver si ganamos la próxima elección. El objetivo no es ganar. El objetivo es el resurgir de la patria, recuperar esa seguridad, ese trabajo, ese bienestar perdidos en los últimos años. Economista, yo no hablaba de pactos, sino más bien de coalición, de acuerdos, de consensos en torno a la candidatura de doña Luisa González. Y le preguntaba esto porque en su momento, y usted lo reconoció así, cuando gana Guillermo Lazo la elección, hubo un acuerdo en pro de la gobernabilidad, lo dijo usted y lo repitió en la última entrevista que tuviéramos hasta antes de las elecciones, con quien habría sido su archirrival político de siempre, el abogado Jaime Nebot, líder del Partido Social Cristiano. Bueno, ¿cree usted que en esta oportunidad de cara al balotaje podrán volver a tener ese apoyo y ese respaldo en torno a la candidatura de doña Luisa González? ¿Podría que activarse? Perfecto, creo que no está contextualizando adecuadamente. Usted está hablando cuando Lazo ya ganó la elección, cuando el pueblo ecuatoriano lo eligió como presidente. Así es. Para la gobernabilidad tuvimos que, con mucho sacrificio, no se imagina. Yo tuve que llamar a muchas personas, queridos amigos, para explicarles lo que estábamos haciendo. El país salía del COVID y estaba destrozado. Entonces llegaron a acuerdos políticos, legislativos, con el Partido Social Cristiano y con CREO para darle gobernabilidad a Lazo. Finalmente nos traicionó, pero eso fue cuando ya fue elegido. Nosotros además hemos hecho pactos electorales con el Partido Social Cristiano y peor con CREO. Peor con Lazo, pues son todo el resto de candidatos los que han apoyado a Lazo. Nosotros fuimos los únicos que nos opusimos a Lazo. Bueno, un chico, bienvenido a todos los que funcionan con nuestro programa de gobierno. Ahí están los 10 años de Revolución Ciudadana, todos los éxitos que hemos tenido, era un ejemplo para el mundo. Bienvenido a todos y todos aquellos que quieren el resurgir la patria, que han recuperado la seguridad, el empleo, el bienestar, los servicios, la educación, la salud, en función de un programa de gobierno, en función de espacios de poder y esas cosas que, pruébame que nosotros no servimos para eso. Economista, la llegada a segunda vuelta de Daniel Novoa a Sin, para usted, ¿fue una sorpresa? ¿Usted pensó que iba a quedar Daniel Novoa en el balotaje o pensaba tal vez en otro de los candidatos, Otto Sonicholner, Jan Topic? Mire, desde el asesinato de Agustín Triado, cuando escondió una ola de terror en el país, porque subió el terror, empezó a subir Topic, porque era el Rambo el que sabía cómo matar a todos los delincuentes y todas las tonterías. Bueno, sí, ahí empezó a ascender. Ya con el asesinato de Fernando Villavicencio, esto se atentó muchísimo más. Empezó a subir vertiginosamente Topic, y yo no tengo temor en decirlo, cambió el escenario. Vean, él tenía 5, 4, 5 por ciento hablando de seguridad, seguridad, seguridad. No es que cambió el discurso, cambió el escenario. Se puso en una palestra el tema de seguridad, todo el mundo está revisado, entonces empezó a crecer y pasó en pocos días de 5 a 16, 17 por ciento, y más aún con el asesinato brutal, asesinato de Flavia, que además nos hizo a nosotros de crecer, porque nos culparon de ese asesinato. E incluso, si eso sí es un accidente, como era un acérrimo adversario nuestro, por natural empatía se apoya a la víctima, al partido de la víctima, y se tiene la misma versión con aquellos que en vida fueron adversarios de esa persona, ¿no? Incluso con un accidente. Imagínense con un brutal asesinato y con toda una campaña preparada para culparnos a nosotros de aquello. Entonces, empieza a subir Topic vertiginosamente, empezamos a vagar nosotros vertiginosamente, porque creo que comete un error Topic, mucha soberbia, y eso no le gusta a la gente, ¿no? Que sube, las demás bajan, ya bastante prepotente, y bueno, eso lo percibió la gente, empezó a bajar, bajar, y por el contrario, sobre todo después del debate, donde no dijo nada, ¿no? Pero lo dijo bonito, o sea, no dijo nada profundo, lo dijo bonito, la forma. Muchos consideran que este chico Daniel Novoa salió bastante bien del debate, empezó a declinar Topic, pero eran curvas espejo, ¿no? Entonces, empieza a caer Topic y empieza a subir Daniel Novoa. Entonces, desde el debate, si nosotros vimos, esta semana, esta última semana, que Novoa podía ser el finalista. ¿Cómo no? Si es que había una sola vuelta, si es que había dos vueltas, ¿no? ¿Cómo no? Siempre tuvimos la esperanza de recuperar el nivel de antes del caso de Iavisión y ganar en una sola vuelta, pues el país decidió de otra forma. Bueno, economista, ¿cómo ve la candidatura de Daniel Novoa frente a la candidatura de doña Luisa González y las opciones que pueden tener cualquiera de los dos candidatos que llegue a la final, siendo que, sin lugar a dudas, la primera finalista es la candidata de la Revolución Ciudadana? ¿Cómo ve de consistente, de fuerte, como adversario político en esta segunda vuelta a Daniel Novoa? Yo no conozco mucho a Novoa, conozco algo a su padre, y sabemos las limitaciones del varito, pero no vamos a jugar al hijo con el padre. En todo caso, hablemos de modelo, eso es lo que está en juego, no las personas. Los modelos, claro, es importante a personas. Luisa es la primera mujer que gana una primera vuelta electoral y tiene noticias de ser presidenta de la República elegida de Nasur. Esa es una gran reivindicación para las mujeres patriarcales. Pero más allá de eso, hablemos de propuestas. Es seguir con los gobiernos empresariales, que tengan más poder, como ha pasado con Moreno, cooptado por todas las élites, con Lazo, como creo que pasaría con Daniel Novoa, la fortuna más rica del país, que le deben el SRI, tercerizaban trabajadores, todo, todo. Teclic de siempre, ¿no? Que entonces llegan al poder, no por el bien común, sino por su negocio. Y se reducen ellos mismos impuestos y quieren privatizar el IES, quieren privatizar el Precuador, quieren privatizar todo. Los gobiernos empresariales que nos han traído a esta tragedia, por el cuento del Estado obeso, hay que eliminar todo, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Utilidad, o la propuesta de Luisa González, ya con el programa, y decir, ¿a quién es donde perdiste? ¿Cuándo venía mejor? ¿Ahora en esta tragedia o durante la década de la revolución social? ¿Cuándo había servicio? ¿Cuándo había seguridad? ¿Cuándo había empleo? ¿Cuándo había orgullo nacional? Es decir, un gobierno popular. Una cosa es ser gerente de una manera, y otra cosa es ser estadista, manejar un Estado. Luisa es estadista, está de manejar el Estado, ha sido mi jefa de gabinete, y eso es lo que está en juego. Más allá de personalidades, y eso es un error en el que caemos, que eso es que hay una cantidad de mujeres muy importante, porque va más allá de la persona, es reivindicar históricamente a las mujeres ecuatorianas, estamos hablando de propuestas. Seguir con gobiernos empresariales que van al poder para su negocio, para el bien común, quieren privatizar hasta el alma, se reducen ellos mismos impuestos, permiten explotación laboral, o un gobierno popular, popular, popular del pueblo, de los ciudadanos, en función del bien común, para defender derechos, para distribuir adecuadamente las oportunidades, los ingresos, etc. Y que dio tanto beneficio, tanta felicidad, del 2007 al 2017. Economista, los momentos, sin embargo, son distintos. Cuando usted llegó a la presidencia, la situación era diferente, y usted tuvo la buena fortuna en su momento de tener un buen precio del petróleo, que le permitió hacer importante obra pública, y generar empleo, y construir escuelas, carreteras, hospitales. Y no teníamos, sin lugar a dudas, los problemas de inseguridad que hoy nos golpean y que nos tienen martirizados y muy preocupados a los ecuatorianos. Hoy, que vivimos un escenario distinto, supongo yo que más allá de la experiencia que ya se tuvo y de lo bueno que se hizo, y también de hacer un mea culpa de los errores que se cometieron, ¿qué será lo nuevo que trae la propuesta de la revolución ciudadana de cara al momento político actual, donde lo más grave y palpitante es los grandes niveles de violencia e inseguridad que, repito, y usted lo conoce muy bien, nos tienen de rodilla a los ecuatorianos, e incluso marcaron en la campaña electoral un escenario inédito, nunca vivido antes en el país. Sí, con todo respeto, Luisa, nuevamente no concuerdo con lo que usted dice. Usted dice que hicimos las cosas bien porque tuvimos altos precios del petróleo. Por lo menos tuvimos dos crisis gravísimas, en caída de precios del petróleo. En el 2016 yo tuve menos de 20 dólares de petróleo, en el 2009 menos de 30 dólares. En el 2008-2009 el mundo entero sufrió la crisis subprime, que puso en recesión a todo el mundo y al resto de América Latina. Vea el año 2009, ya que creció América Latina, pero nosotros crecimos. No está correcto lo que usted dice, por el contrario. Ahora tienen un razonable precio del petróleo y no han hecho absolutamente nada. Y eso es lo de siempre, ellos crean los problemas para vender su solución. Entonces ahora, sí, toda inseguridad, violencia y desierto, el miedo, el terror, ¿qué vamos a hacer? Bueno, evitarlo pues en primer lugar, si ellos mismos lo causaron. Nos están vendiendo soluciones para los problemas que ellos mismos causaron, que nos quieren vender su solución, que es porte de armas, que los Rambos, es un error gravísimo. ¿Por qué no sucedía con nosotros? Porque tuvimos políticas públicas integrales de seguridad, Ministerio de Seguridad, que coordinaban Fuerza Armada, Policía Nacional, Inteligencia del Estado, EQ911, Comisiones Binacionales de Frontera para actuar con Colombia, con Perú, destrozaron todo. Tenía un Ministerio de Justicia encargado de las cárceles, destrozaron todo. Entonces, algunas veces sí hay que retomar el pasado para responder a los problemas actuales, porque son precisamente producto de destruir lo que se hizo bien, por odio, por mediocridad, por corrupción, por lo que usted quiera. Entonces, no es tan cierto que ahora son problemas distintos. No, con las mismas leyes, nosotros le damos al país como el segundo más seguro de América Latina. Con las mismas leyes, estos tipos desfrazaron al país. El problema son las leyes. No, el problema es el gobierno. Bueno, el primer paso para resolver el problema es que se vaya a la Casa Lazo. Y lo único que creo, claro, hay problemas más intensos. Yo encontré el país con 18 muertes, homicidios por cada 100.000 habitantes. Ahora tenemos, si sigue la tenencia, va a mayor de 35 por cada 100.000 habitantes. Lo bajamos nosotros a 5.7 por cada homicidio, por cada 100.000 habitantes. Ha aumentado en intensidad el problema de la violencia. Bueno, hay que dar las respuestas más intensas y ya tenemos la experiencia para eso. Sí hay una diferencia cualitativa, la única y la he dicho. Diferencia cualitativa. Que por primera en mi historia, el crimen organizado ha infiltrado al Estado. Ha infiltrado al gobierno, fuerza pública y fuerzas armadas. Grandes males, grandes soluciones. Habrá que hacer depuración de nuestra fuerza pública y, por supuesto, depuración de los marcos políticos y la influencia del narcotráfico en la política nacional. Y que se van a hacer cosas buenas, por supuesto. Pero muchas veces continuar lo bueno que ya se hizo. Por ejemplo, las escuelas del milenio, las carreteras, la UPC, las universidades, el programa de becas. Y hacer lo mejor con esa, González. Pero no transmitan la idea equivocada de que hoy, como todo este error, hay que hacer cosas distintas. Para empezar, ¿por qué vivimos lo que vivimos? Por haber destruido todo lo bueno que se había hecho, hay que retomar eso bueno y hay que hacerlo mejor. Y Luisa es la mejor persona, la persona más indicada para aquello. Economista, ¿cuál va a ser entonces el rol del Estado en un eventual gobierno de la candidata Luisa González? ¿Cómo va a ser la relación con el sector empresarial? La de siempre, pues. Pero si esos son de los tantos absurdos que se viven, ¿no? Que hay una oposición entre Estado y sector privado, entre Estado y mercado. Hay complementariedad. Para que quite el mercado debe haber Estado. ¿O quién pone las reglas para que funcione el mercado? O sea, ¿usted cree que la inversión pública no ayuda al sector privado? ¿Carreteras no ayudan al sector privado? ¿Energía no ayuda al sector privado? ¿Seguridad no ayuda al sector privado? Solo un necio lo puede negar. Y muchas veces hay sectores privados que están contra esa acción del Estado, como ocurrió en mi gobierno, donde se triplicaron las utilidades empresariales con respecto a la década anterior. Pero es cuestión ideológica. Es porque no nos dominan. No nos someten. No nos pueden imponer ministros. No pueden explotar a sus trabajadores. Incluso ellos viven mejor con nuestras políticas. Pero les encanta es demostrarse superiores. Ya es cuestión psicológica. Ya no es cuestión económica. ¿Cómo yo hubiera querido lidiar con empresarios que no hay? Capitalistas. Capitalistas de verdad. Que busquen la rentabilidad de su negocio. Porque qué más rentable su negocio que en el periodo de la Revolución Ciudadana. Lastimosamente tienen otra mentalidad. Política y discusión. La verticalidad. A ellos les gusta dominar. Y si hay un gobierno que no se somete a su designio, hay que tratar de acabar por todos los medios por ese gobierno. Ellos pueden hasta aplaudir un gobierno que le dé mejores escuelas a los hijos de sus empleados públicos. Que son capaces de asesinar a un presidente que busque a él en las mismas escuelas que sus hijos. No creen en igualdad. Si les puede proponer ser tres veces más propios, pero iguales al resto, te lo van a rechazar. Procederán ser tres veces menos propios, pero desiguales. Con esa mentalidad, yo creo que una de las cosas fundamentales del retraso América Latina, es muy difícil enfrentarlo. Entonces, esa clase empresarial nunca nos va a apoyar. Pero la verdadera clase empresarial entiende claramente que requiere Estado para que funcione el mercado. Que requiere inversión pública para que haya inversión privada. Son complementarias, no son enemigas, no son excluyentes. Economista, además de la buena votación alcanzada por la candidata González, que la lleva como primera finalista al balotaje. De lo que usted conoce, porque todavía no han sido difundidos por parte del CNE los resultados de los asambleístas. ¿Cuál cree que alcanzará en representatividad, en números, la revolución ciudadana en la Asamblea Nacional? ¿Cómo cree que se den esos resultados? ¿Tendrán un número representativo de escaños de asambleístas? Objetivamente esperamos por lo menos tener igual número de asambleístas o más que el periodo anterior, cuando tuvimos 49. Dos tipos se vendieron y se fueron, y quedamos 47. Pero en principio, no que era 49, esperamos tener al menos 49. Pero en verdad no he revisado en detalle los datos, ¿no? Lo que sí le tengo que decir es que lo que ocurrió en Europa, bastión de la revolución ciudadana, le ganamos 3 a 1, es vergonzoso. Se le impidió votar a la gente, eso fue liberado. Si no fue el CNE, la misma Diana también ha dicho que recibieron ataques de 7 países. Es su responsabilidad, pues, y obligan al voto telemático a proteger el sistema para evitar esos ataques. Se dio el ataque, fíjese, 2017 votaron unas 88.000 personas en la primera vuelta presidencial en Europa, Asia y Oceanía. Ahora han votado alrededor de 25.000, 26.000 personas. Es decir, la tercera parte, una regresión democrática brutal. Yo creo que hay que repetir esas elecciones y ahí veremos quién gana y quién obtiene los dos asambleístas por Europa, Asia y Oceanía. Pero en las condiciones actuales, eso es un gran fraude lo que se ha hecho. Le han robado el derecho a nuestros migrantes, sobre todo de Europa, porque hubo problemas en todos lados. Sobre todo de Europa, le han robado su derecho a votar y a nosotros nos están robando miles de votos para el binomio y para nuestras asambleístas. Economista, debemos ir cerrando la entrevista y tal vez una pregunta final con un mensaje final suyo para la militancia, para los simpatizantes y para quienes votaron mayoritariamente por la candidata Luisa González. Se viene esa segunda vuelta. ¿Por qué votar por Luisa González? ¿Por qué es ella la mejor opción? Bueno, mi gratitud es para todos, no solo para los que votaron por Luisa González. Tenemos que rebozar las cosas buenas. Nuestro pueblo es heroico. En este ambiente de terror se ha roto récord histórico en participación. Nunca una primera vuelta pasaba en participación, al menos el retorno a la democracia, el 82%. Hemos superado el 82% de participación, pese al terror que se vive, porque la gente tiene terror de salir de sus casas. Gracias a Dios, el heroico pueblo ecuatoriano superó ese terror y hay que superarlo para recuperar el país, para resumir de la patria. Porque con terror no se ven las cosas claras. ¿Por qué Luisa es la mejor opción? Creo que es evidente, ¿no? Es un proyecto probado, con equipo, con experiencia, con amor, muy capacitado. Mientras los demás prometen, nosotros ya lo hicimos. Pero además de su capacidad, además de la garantía, el proyecto político, que tanto beneficio dio al pueblo ecuatoriano, indudable, no podrán tapar el sol con un dedo, pese al odio, ni siquiera lo que es suerte, alto precio del petróleo, que se pactó con las marcas, todas las tonterías que se repiten a diario, es innegable la década ganada del 2007 al 2017. Pero más allá de eso, le repito, están en juego dos modelos de gobierno. El gobierno empresarial, que hubo unos 90 y nos llevó a la crisis bancaria, que ha estado en los últimos seis años impuesto en el país, que no ha destrozado, porque están en función de sus bolsillos, están en función de sus negocios privados. Cada vez que marcha mal algo público, educación pública, mejora su negocio privado, los colegios privados. Marcha mal la salud pública, mejora su clínica privada. Marcha mal la educación pública, mejora su universidad privada. Se han dado cuenta de eso, es un conflicto muy grave de interés. Entonces, está en juego ese modelo de gobierno empresarial y un modelo de gobierno popular para la gente, en función del bien público, para la equidad, para la igualdad de oportunidades, para los derechos, para todas y todos, como el que vivimos del 2007 al 2017, y que indudablemente nos dio tanto beneficio. Lo dicen todos los indicadores. Vea cómo aumentamos en el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, Banco Mundial nos subió de un país de renta baja a renta media. Todos los indicadores dicen claramente los avances que tuvimos del 2007 al 2017. Eso es lo que tengo hoy. Un modelo empresarial, como el de Morón Miloso, o un modelo ciudadano popular, como el que ya tuvimos del 2007 al 2017, y que nos dio tanto bienestar, tanto buen vivir a todas y todos los ecuatorianos. Gracias por haber comparecido esta noche, a quien usted decide 2023. Economista Correa, que tenga una buena noche y seguro habrá la oportunidad de volver a conversar. Que tenga una buena noche. Sí, ahora me estoy entrevistando muy seguido. Muchísimas gracias, Andrés. Descanse usted también. Un inmenso abrazo. Gracias. Amables televidentes, será la intervención del economista Rafael Correa Delgado, expresidente de la República, haciendo un análisis de estos resultados electorales que ponen a la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, como primera finalista en una segunda vuelta misma que deberá... Gracias.